Barén ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a bailar Y al saco yo te dispara Que mueves y mueves para allá Que mueves y mueves para allá Y ahora vamos a bailar Y al saco yo te dispara Con un brindito para allá Como el coño te está a bailar Y ahora vamos a bailar Y al saco yo te dispara Que mueves y mueves para allá Que mueves y mueves para allá Y ahora vamos a bailar Y al saco yo te dispara Con un brindito para allá Con un brindito para allá Como el coño te está a bailar Y al saco yo te está a bailar Y al saco yo te dispara Con un brindito para allá Con un brindito para allá Y ahora vamos a bailar Y al saco yo te dispara Que mueves y mueves para allá Con un coño te está a bailar Y esto se va Y esto se va bien despacito 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 Y esto se va bien despacito